La Universidad de Murcia y la Fundación Cajamurcia firmaron un convenio por el cual esta amplía su aportación al proyecto Plataforma de Acción Social que desarrolla la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la institución docente, pasando este año de 6.000 a 9.000 euros. Plataforma Acción Social se configura como un espacio de encuentro entre proyectos que necesitan ayuda por una parte y ciudadanos, empresas y administraciones que prestan esta ayuda en forma de donaciones de dinero, bienes materiales y tiempo por otra. El gerente de la Fundación, Pascual Martínez, declaró que se trata de un proyecto que contribuye al desarrollo y a la cohesión social, pero que tiene además el rigor de una institución académica como la Universidad de Murcia. En el acto celebrado en el rectorado de la universidad intervino el consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, quien manifestó que estas iniciativas de compromiso social son el camino para la viabilidad y futuro de la sociedad del bienestar. La firma del convenio congregó a un gran número de representantes de entidades colaboradoras, entre ellos el alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, municipio que albergará este año los principales eventos solidarios de la plataforma. Asistieron también el director de la cátedra, el profesor Longinos Marín, y el director de la plataforma de acción social Víctor Meseguer. El rector José Antonio Covacho cerró el acto haciendo suyas unas palabras del director de la cátedra, en las que se relaciona la responsabilidad social corporativa con los valores de transparencia, respeto y cooperación.